Yo no tengo que estar aguantando a cualquier mequetrefe de carrera corta, que de cualquier lado la corren, dijo Alfredo. A dame respecto a Maka Carriedo, una de las conductoras del programa de generaciones del canal de televisión U. En un video difundido en redes sociales en días pasados se ve al actor molesto y pidiendo que le ofrezcan disculpas mientras abandona. El set, uno de los conductores, Alan Thatcher, va detrás de él mientras que Maka dice, ¿y por qué invitamos? Nosotros a este, después de ese episodio, ambos volvieron al set a terminar de grabar el programa. Ahora, el actor, dice a El Universal que desde que comenzó la grabación del programa sintió a Maka, un poco ruda, agresiva y... Sarcástica. Cuenta que Maka retomó el comentario de que él, lo tiene chiquito, pero a Dame, en vez de ofenderse siguió. La broma y hasta le enseñó fotos, el actor asegura que eso fue algo que a ella no le gustó. No lo tomé como quería hacer su broma, se la maté. A Dame dice que sintió la misma actitud en las... Demás preguntas. Entonces le volvía a hacer un señalamiento y le dije que aguas conmigo porque conmigo hay que medir. El agua a los tamales, conmigo no puede, yo tengo 30 años en televisión, ella ha de tener dos. En... Cuanto se levantó de la mesa y se fue, asegura que la productora se acercó a disculparse por la situación. Y por eso volvieron al set y terminaron de grabar el programa, el cual no sabe cuándo podría aparecer en... Televisión, pero al finalizar la grabación no se despidió de Maka. Me faltaron al respeto y lo que pasa es... Que yo les digo sus verdades a las malas personas. Mi versión es esa, yo nunca hablo si no tengo... Los pelos de la burra en la mano, soy de mecha corta cuando hay injusticias, señaló el actor quien también... Tuvo un incidente ríspido con Andrea Legarreta en el programa OI. En esa ocasión, dijo que había sido un malentendido.